Hola amigos, aquí estoy de nuevo. En esta oportunidad estoy en un negocio de unos amigos míos, unos buenos amigos míos, que hemos preferido a ellos consumirles, ya que en un supermercado nos sale más caro, y ellos también solidariamente nos están dando un precio más preferencial. Bueno, pues en esta ocasión hay un amigo, hermano mexicano, que vio un video donde vio las necesidades de unas familias, y me envió cierta cantidad de dinero para ver qué es lo que podía administrar con ella. Entonces acá estamos tomando este video para dar fe a todo lo que estamos comprando. En esta oportunidad tenemos jabones, lejías, detergentes, en fin, tenemos también diferentes presentaciones de conflates, pueden observar. También tenemos tomates, cebolla, chile verde, papa, plátano, tenemos azúcar, tenemos arroz, tenemos aceites, tenemos flan, tenemos como hay una niña pequeña, hemos llevado buena cantidad de leche en polvo, champú, tenemos champú, sal, en fin, hay dos familias que vamos a beneficiar con este proyecto. La idea de una familia es que él y sus hijas puedan ser un poco independientes, ver cómo dinamizamos la economía del hogar. Por eso llevamos cosas para, por ejemplo, hacer gelatina y chocodaname. Así que esperen pronto qué es lo que vamos a hacer con todos estos productos que estamos comprando, productos del mercado, productos con negocios locales, apoyando a nuestros amigos que realmente también necesitan crecer y compartir las ganancias. Así que desde acá, desde Quesaltepeque, les saluda Jason Galdés y esperen lo que va a continuar después de esto. Aquí estoy ya en casa de Abelino Velasco, el tío de Juan Carlos Velasco. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una alegría y satisfacción. Resulta que ya tenemos respuesta a las peticiones que Don Abelino hizo. Y quiero mostrarles un poquito más de cerca qué le hemos traído. Bueno, le hemos traído huevitos, sal, azúcar, jabón, lejía, detergente, champú. Y aquí viene lo más interesante. Viene chocolate, gelatina, los vasos, las cucharas y una buena dotación de leche para la niña. También tenemos ahí conflake, champú, arroz. Aparte de eso, estamos entregando una dotación, perdón, una, está haciendo entrega de una ayuda económica. ¿Y sabe qué es lo más interesante, Don Abelino? Sí. Que es un amigo mexicano. Ah, de veras, qué bien. Ni siquiera es salvadoreño, fíjese. Y yo no lo conozco, pero es un hermano, un compatriota mexicano que vio el video y dijo, hey, yo quiero marcar la diferencia. Y bueno, él tomó el teléfono, me llamó y me dijo, yo quiero que le lleves este presente a él. ¿Qué le va a decir a este hermano mexicano? Mire, primeramente doy muchas gracias a él. Pues primeramente a Dios y doy otras gracias a él por esta ayuda que nos ha hecho. Y que mi Diosito Todopoderoso me lo bendiga a donde quiera que esté y realmente mucho más de su dinero y su trabajo. Sí. Gracias, gracias por todo lo que ha hecho. E independientemente de la nacionalidad, ¿verdad? El amor al prójimo está presente. Entonces, ¿qué le vas a decir a este amigo que ha hecho? Muchas gracias. Primeramente a él y a Dios por la gran ayuda que le ha dado a nosotros. Bueno, aparte de eso, la idea, don Avelino, es comenzar a dinamizar cómo usted pueda ganarse los frijolitos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, sabemos que usted es agricultor y que trabaja en el campo, pero se ve limitado a cuidar a sus hijos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, la idea, como le dije anteriormente, fuera de cámara, es que usted comience a ver cómo hace sus ventesitas de gelatina y venta de lo que es chocobanano, ¿verdad? Sí, para... Ya que vemos acá que él tiene una refri. Ahorita se limita nada más a vender hielo, ¿verdad? Sí, hielo ahorita, sí. Entonces, hoy vamos a vender lo que es gelatina y chocobanano, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión vamos a ver, cuando ya usted ya tenga disponible los chocobananos y las gelatinas, por lo menos ya con esto es un capital semilla, ¿verdad? Un capital que le va a servir para comenzar esa actividad. Sí, así es. Y es algo que prácticamente se hace en casa y que los clientes vienen a buscarlo. Así que desde acá, desde la casa de don Avelino, se saluda Jason Galvez y una vez más, dándole las gracias a nuestros hermanos, amigos, mexicanos que nos saludan. Y que vean que de esta manera también hay que romper las diferencias, porque muchas veces se tiene un concepto de que los mexicanos son malos o lo que sea, pero no es así. Realmente hay muchos mexicanos, son más los mexicanos que obran bien, ¿verdad? Sí, son buenos, buenos. Bueno. A mí también. Entonces, desde acá, una vez más, un saludo fraterno desde acá de Casarío Nacaspilo, perteneciente al municipio de Santa Clara, departamento de San Vicente, El Salvador, Centroamérica. Te saluda Jason Galvez y nos vemos pronto. Hasta luego, hasta luego. Cuídese mucho. Que mi Dios me lo bendiga. Gracias.